¡Hola Diego! ¿Cómo estás? ¡Buen día! Te regalas una entrevista para saber cómo van los proyectos y cerrando un gran éxito con Cabo, ¿no? Sí, estamos muy contentos. La verdad es que al público le ha gustado mucho, tenemos muy buena respuesta y eso es lo importante, para eso trabajamos. ¿Cómo es la respuesta del público? ¿Qué te dice? Porque obviamente es un personaje villano que la gente sí odia, ¿no? Sí, pues es la intención. Los villanos tienen que ser muy odiados y hasta ahora lo hemos logrado. Oye, ¿pero te ha llegado a pasar tal vez en la calle que la gente te pare y te diga, me caes gordo? Sí, claro, claro. En México es muy típico eso, ¿no? Pero me cae bien la gente y les digo que en la vida real soy peor. ¿Nunca te ha hecho miedo ni nada? No. ¿Qué proyectos vienen para el próximo año, mi querido Diego? Vienen cosas muy buenas. Ya conforme vaya avanzando el año les voy a ir platicando, pero... ¿Alguna serie, para una plataforma? Hay algunos proyectos ahí, te digo, en espera, pero hasta no estar grabando ya sabes que no puede uno compartir eso. Oye, dicen que va a regresar Cindy La Regia en serie. Oye, pues me acabo de enterar, yo justo viendo un Instagram de esos, yo no sabía nada. ¿No te han invitado para regresar? No, lo que me dijeron es que era una Cindy La Regia en su infancia, eso fue lo que escuché, pero no sé más. ¿Pero si te invitaran a participarías? Sí, ¿por qué no? Y además, como cierras el año, ¿hay algún ritual que tú uses o hagas para...? Pues ahora voy a ir a surfear, entonces esa va a ser mi forma de recibir el nuevo año, adentro del mar, en la tabla, agarrándolas, cazándolas. ¿Pero si tienes algún ritual, tal vez el calzón rojo, amarillo o blanco? No, 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 ningún otro. O si, Manuel de la Parra nos decía que el año pasado no utilizó calzón y que le funcionó. Yo generalmente no uso, entonces, ¿qué te digo? ¿No usas calzón? Generalmente no. ¿Y qué tan cómodo, qué tan incómodo es? Pues más cómodo, es más cómodo. O sea, ¿sí invitarías a la gente a que no use calzón? Obvio, y más cuando tienes pants. Ok. Se me queda bien probado. Pues muchas gracias por su tiempo, por estar aquí. Cuídense mucho, me dio gusto verlos. Todo lo mejor para el siguiente año. Invita al público a que no se pierdan cabo. No se pierdan cabo, por favor, disfrútenla. Besos. Cuídense. Cuídense.